El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República informó en su cuenta de la red social X que en las últimas horas hemos visto como enemigos de la Revolución Cubana, entre ellos algunos terroristas radicados en Estados Unidos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones incentivan acciones contra el orden interior en el país. En la red social, el mandatario cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez explicó que varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto, dijo, se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. La disposición de las autoridades del partido, el Estado y el gobierno es atender los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, dialogar, explicar las numerosas gestiones que se realizan para mejorar la situación, siempre en un ambiente de tranquilidad. En medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos, seguiremos trabajando en paz para salir de esta situación. Y precisamente en medio de esta situación, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, dijo hoy en su cuenta en X que se atendió a un grupo de personas en los alrededores del distrito Antonio Maceo de Santiago de Cuba, inconformes con el suministro de electricidad y la distribución de alimentos. formamos parte del pueblo, integrados y enfrentando el genocida bloqueo, unidos por Cuba, dijo la primera secretaria del partido en ese territorio.